dijimos que hasta aquí llegaba pero este decidimos continuar ya que tenemos que arreglar unas cosas aquí unos asuntos pendientes hay que limpiar el lugar qué feo tu pelo y aquí guácala quien quedó más limpio no a mirar tu espalda cómo está el roma está más limpio no muchachas que ganó más estamos buscando estamos esperando una escoba que nos van a traer yo me siento como que me acaba de bañar Todas las bolsitas no hagas polvo Todas las bolsas muchachos No te púselo con la mano Bueno Como les dijimos Tenemos que limpiar todo este lugar Que está Que lo dejamos bien sucio Y por la harina Bueno el problema no es la harina El problema serían los cascaroncitos De huevo que quedaron por ahí tirados Y la harina pues como quiera es algo que Lo único que se ve Es el color nada más que está ahí Pero de ahí para allá No hay problema Ah no Yo me refiero a que lo único que haría problema Aquí quizás es la cascara de huevo Que es lo único más grande Que traemos Te echaron Gaby Pero ahorita va a ser ¿Ah? ¿No? Venía a echar Así con escuela Se venía acercando La Gaby De que De que tenía harina en la cabeza Ya iba para atrás Que no la dejé Ah Creo que yo tampoco me salvé Tengo harina en la espalda Hasta la patojita Ando ahí recogiendo Sus basuritas Hasta la patojita Ando ahí recogiendo Sus basuritas Hay que barrer entre todos Quienes que barre Quienes buena harina Quienes buena harina Quienes buena harina Quienes buena harina Gracias Basta más Ahí viene la rosa Ahí viene la Antonia ¿Hijo que comprarme? Sí ¿Puedes comprarme? ¿illonas? Barren bien No solo un lado ¡Ay, no la echaron! ¡Ay, no la echaron! ¡Ahí está lavero, lavero modelando! ¡Lavero! ¡Hacele otra! ¡Ah, lo vamos a barrer! ¡Ah, sí! ¡No se preocupe! ¡Ah, aquí entre todos se hace! ¡Van a bañar bien con jabón y cepillo! ¡Que sea de caballo! ¡Allá está la señora que le gusta molestar! ¡Que sea de caballo! ¡Ay, no! ¡Yo siento como que tuviera harina! ¡Ah! ¡Yo siento como que tuviera harina! ¡Como que tuvieras un poco! ¡Jackie! ¡En serio! ¡Tu pelo está feísimo! ¡Y ahorita que lo toqué! ¡Ah! 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 Miren les voy a decir una cosa, yo les prometo que algún día yo voy a organizar una fiesta para carnaval Con harina, con harina hasta donde se pueda Solo que, solo que ahí si ya, Boris, así sin mentiras va que sería bueno o calidad organizar un Un como un aquí en la aldea, una fiesta de carnaval, harina, agua, lo que sea Cualquiera que quiera divertirse puede venir Mira poner un bote de harina pero botón y el otro de agua, uno o dos botes de agua porque el agua se va más rápido Y carnaval, miren muchachos, eso es cálido Y ponerle una lente porque si las muestras No mira, lo de los lentes no es mucho porque nosotros jugamos en la escuela En la escuela, no, aunque te embarran la cara así Uno así como va la Jackie, uno va solo, los ojos se te miran, está bien Es bien calidad, bien calidad, eso es divertido, sinceramente Diversión A ver qué día, algún día O sea, nos dicen, si divirtiéramos y se divirtieran también Ajá Entonces es como trabajar A mucha gente, a mucha gente le gusta Mira, pura masa, paz de tortillas Miren muchachos, para jugar no hay edad No hay edad Ah, no Es, para todo Hasta mi abuelita va a venir a jugar Ya casi, estábamos dando una charla Es rojo, con qué ganas estaba riendo allá Escucha, hoy siento que me voy a bañar como nunca Esto me va a recordar después cuando regresaba de la escuela Mi mamá me ponía a bañarme Me decía, te vas a bañar porque va la cabeza peor que ahorita Porque hasta así te hacían el pelo y te echaban Ahí los que recacharon ahí en la tierra de ellos No, una vez sucedió que llevaron una bolsa de cal En la tierra Pero la cal ya no, ya no es recomendable No, pero los pastos ya en la escuela cuando ya no había Es igual que el pan Ahí tenés cuidado porque se va a quemar Tenés cuidado porque se va a quemar ¿Cuánto vas a querer para hoy? Tocar el pelo de la Jacqueline como se siente horrible ¿Para que sí? ¿La chiqui cómo se hizo? ¿Pero la chiqui? ¿Cómo se hizo? Me sacé agua Chiqui, pero uno se siente como el mismo Mira el río ¿Por qué sacas el cagón? Porque me lo mojo botas Y todo lo que fuera Solo, solo, solo al Roma no le echaron agua a mí, lo veo Roma huía Ni a mí El botas cubano Mira el Willy Muchachos, el Willy ya se fue a bañar Solo que con la misma ropa viene Igual a Gaby Dice que él ya se baño No, es que por las divertidas Cualquier extrañaría de la escuela Por eso es por esta clase de cosas Es por lo único que yo extraño a la escuela Muchachos De ahí para allá No, es que por las divertidas Cualquier extrañaría de escuela Bueno, me recuerdo que aquí cargo una bolsa de harina No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Bueno, entonces ya todos a barrer Porque esto Colorín colorado Este cuento se ha acabado Así que Nos vamos despidiendo Nos vamos despidiendo entonces Con una aventura más Nos lo dejamos aquí Muchachos Nos divertimos todos No van a decir Que ah, ¿sabes? Porque esto No, nos divertimos todos Fue una diversión buena Nadie le cayó mal Nada Que todos combatimos La vida Nos dejamos con esto Una aventura más De jugar a vino En el carnaval Muchas gracias Y hasta la próxima Así es Bueno, también tenemos a la Jacqueline ahí Que se despide Bueno, fue algo calidad De estar jugando Porque se divierte uno La verdad que esto es diversión sana Y como nunca se divierte Y se ríe Ver a uno que le están echando Y la emoción de irlo a echar Y cuando te cae el ojo también Todo es calidad La verdad que es ¡No! Así es La Jackie se orinó No me oriné Los patos me echaron Así agua Ya Jackie se orinó ¡No! Se orinó No, los patos Willy no me alcanzaba la cabeza Se orinó Jackie, date la vuelta Miren Si desde aquí depende el agua Ah, o sea que no te orinaste Sino que te ¿Cómo se llama? Ah, te ¿Cómo se llama? Del 2 ¡Nambre! ¡Nambre, miren! Es el agua que se orinó Del 2 Mi espalda ¿Cómo está desmojada? ¿Del 2 o del 1? ¡No, no! Ok, nos vemos a la próxima Bueno chiqui Nos despedimos Aquí con la chiqui también Bueno, también Esto fue una diversión Espero que les haya gustado Y aquí Todo es diversión No vayan a decir Que aquí Se nos cae mal Así nada Aquí todo es Puede ser Un placer Muy bien Así con mis compañeros Y bueno Hasta la próxima Espero que les haya gustado Así es Ya el romo se fue a echar un baño Porque la verdad que es La harina Después cuando ya no estás jugando Es molesta Tener ahí en todo el cuerpo Cuando andas corriendo Echando Sinceramente No importa Pero cuando ya pasaron Unos minutos Y aún estás jugando Ya se siente así Como que Ah Se te metió por Todo lado Donde tenías Botas Se te metió por todo lado Donde se pueda formar Una raya Pues sí, mirá Ahí se le forma una Mirá Ahí tiene el Zambustiva Dentro Aquí tiene otra Y abajo Tiene Igual que la Gabi Solo la Dorita No le echaron Mucha Anda dando vueltas aquí Bueno entonces Hasta aquí llegamos Amigos Gracias por estar con nosotros Y nos vemos Hasta la próxima Chao Y ahí estamos Se cuidan Bendiciones